Vamos a empezar por lo que está pasando en los mercados. Por eso estamos en línea con Juan Ignacio Alonso, Head Portfolio Manager de SBS Fondos. Buenas noches, ¿cómo estás Juan Ignacio, Laura Ojeda y la audiencia de Ecomedios? Te saludamos. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo? ¿Todo bien por acá vos? Muy bien, bueno, contanos qué está pasando en los mercados. Que, a ver, están yendo y viniendo al compás del Congreso con esta ley de bases, ¿cómo se está leyendo en el mercado todo este ruido que está habiendo en materia política? Y que ya la semana pasada, al menos, en el encuentro del IAF, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, todos decían, ¿no? Ley bases es clave. Bueno, contanos vos, ¿qué estás viendo? Sí, como vos decías, el mercado le está dando bastante importancia al tratamiento de la ley base. Es como que con el dilatamiento de las negociaciones, los precios de los activos empezaron medio a lateralizar o hubo alguna toma de ganancias. Eso se sumó a la suba que empezó a tener el dólar la semana pasada, que por ahí empezó a generar el gobierno y generó precios más hacia abajo. Igualmente, en mi forma de verlo, más importante que la ley base es que por ahí lo que tiene más tratamiento mediático es la aprobación del pacto fiscal, porque eso le permitiría al gobierno, ya sea la restauración de ganancias, una moratoria, blanquea y demás, que le genera al tesoro recaudación fiscal que necesita para seguir mostrando datos del superávit, y que el superávit tenga un sustento más fuerte que el de hoy, que es básicamente muy influenciado por la recaudación del impuesto país y después por algo de licuación del rastro. Claro. Y en ese sentido, ¿no? A ver, cómo también se va leyendo estas definiciones que hace el presidente de la necesidad de bajar impuestos, ¿no? Pero mientras tanto, como bien vos marcás, el impuesto país está siendo clave, te diría, en la recaudación. Sí. Hoy parecería que, como están las cosas, es imposible sacarlo, por lo menos sin resignar la meta de superar el fiscal que tanta importancia le da. Hay que ver qué pasa, porque supuestamente, según el acuerdo con el fondo, el impuesto país debería desaparecer después de junio, y ahí hay que ver qué hacen. Lo ideal sería que empiece a traccionar la actividad económica y suba la recaudación. Eso sí puede estar sumado al pacto fiscal que les empieza a dar la recaudación por otros lados. Algo de margen les recupera, pero hoy parecería difícil que lo puedan sacar en el costo plazo. Claro. Yo creo que... Sí, perdóname. Sí, perdón. No, creo que en el largo plazo, sí el discurso y el camino va orientado hacia menor gasto público y menor presión impositiva, pero creo que en el medio necesitan mantener el superávit y seguir consoliéndolo. Y después, cuando ya tengan más un chancito, ahí sí va a estar impuesto. Esto que vos decís de el compromiso que hay con el Fondo Monetario, sería entonces, como podríamos leerlo, como el primer traspié que tiene el Gobierno con el Fondo que está haciendo hasta sobrecumpliendo metas? No, yo no creo que traspié. Eso es parte del convenio como hasta ahora. Creo que el Gobierno, en lo que va de la gestión, con el Fondo ha sido un alumno más que ejemplar, porque incluso, digamos, hizo ajuste más duro de lo que el Fondo pedía y sobrecumplió todas las mesas con creces, que era algo que en el pasado no ocurría, sino que todo lo contrario. Hay que ver, creo que el tema del... Así te cuentas, lo del mismo país es seguir o no con el CEPO. Por ahí, el Fondo tenía una visión de un horizonte de salida del CEPO que parecería que no está tan cerca como el Fondo o distintos agentes creíamos al inicio del Gobierno. Sí. Así que, ¿qué sucede con el impuesto país? Creo que es un interrogante. A mí me cuesta creer que lo pueden sacar a fin de junio como supuestamente está pautado. Claro. Creo que es más factible que el fondo les dé un waiver y les permita mantenerlo un tiempo más. Juan Ignacio, ¿qué está pasando? O que vos estás como Head Portfolio de fondos. Vamos a contarle a los oyentes que el grupo SBS es un grupo que tiene, digamos, una historia muy arraigada ya en el mercado de capitales. Bueno, en los fondos, a ver, ¿qué con esto de que las tasas están bajando, el Banco Central está bajando las tasas? Ahora está bajando también el dólar libre. A ver, ¿qué le recomendás a la gente para que invierta? ¿Qué hacer? Sobre todo ahora, el mes que viene, que se viene el aguinaldo, aquel que puede quedarle algún resto. Sí. Como vos decías, el Gobierno, en parte del saneamiento del Banco Central y demás, está queriendo eliminar los pasivos remunerados y está medio forzando una migración de fondos que están hoy en el Banco Central por parte de los bancos hacia instrumentos del Tesoro. Entonces, es como que baja la tasa que paga el Banco Central, que es la tasa de los money markets, como el mercado pago, por decir, o el SBS ahorro. y como que te induce a suscribir letras del Tesoro porque tiene un rendimiento sustancialmente mayor, que son las lecaps. nosotros la semana pasada lanzamos un fondo nuevo que busca capturar ese pick-up de rendimiento que ofrecen las lecaps por encima del money market, que es el fondo SBS Pesos Plus, que básicamente tiene un 25% de caución y money market, y después el otro 75% en lecaps de corto plazo y es un fondo que tiene un plazo de pago en el Tesoro se llama, o sea, se paga el mismo día de que la persona rescata el fondo. Y eso te permite tener un rendimiento por encima del carril del money market de más o menos 10 puntos porcentuales que es bastante, es un 42 contra un 32 más o menos. Claro. Es decir, a ver, con ese fondo, aquel que quiere entrar, ¿cómo puede hacer? Bueno, básicamente si la persona no es cliente de SBS se tiene que hacer una cuenta en Quistre, que es una plataforma digital, y desde ahí una vez que tiene los fondos se puede suscribir y rescatar al fondo de forma diaria sin ningún inconveniente. ¿Hay algún mínimo para entrar? ¿no es un ideal para colocar? No, este es un fondo de cashmash, pero es como para mantener los precios hasta que hay que hacer algún gasto si es el pago la tarjeta de crédito o demás. Así que no hay un plazo, no hay un monto mínimo tampoco. Exacto. Y sí es importante, si podemos aclararle a la audiencia, ¿cómo es el manejo de un fondo común de inversión para que sepan en todo caso también si tiene algún riesgo, ¿no? porque vos decís, bueno, el día que hace el retiro de fondos rescata los ahorros, ¿puede haber que haya habido una baja o no? En este caso es menos riesgoso que un fondo de acciones. Sí. Es, digamos, de los fondos que no son main market sería lo más conservador posible por los tipos de activos que invierte. Idealmente no debería tener vías con rendimiento negativo, pero sí el 75% del que está invertido en la ETAF, digamos, es algo que tiene precio todos los días y va variando. Normalmente por el tipo de activos las variaciones son hacia arriba, pero puede ocurrir que haya caídas y las tasas suben mucho. Pero es un fondo conservador, claramente. un fondo de acciones tiene otra volatilidad que es muchísimo mayor y tiene unas variaciones diarias que son... ¿Y cuál es, perdóname, aproximadamente, para darle una idea al oyente al que nos está escuchando del otro lado y que en todo caso se siente tentado por probar, ¿cuál es la rentabilidad que puede tener o que puede ofrecer un fondo de estas características? Y este fondo más o menos rinde un 42, 43% por lo menos con las tasas de cierre de hoy contra los money markets que están rindiendo más o menos 34, depende por ahí el money market entre 32 y 34. esto se llama rendimiento anual pero es el rendimiento de un día multiplicado por 365 básicamente. Claro, es decir, para leer que una persona quiere hacer trabajar su plata un mes, ¿cuánto es aproximadamente lo que va a ganar? Pongámosle no sé, un millón de pesos. Estaría dando más o menos un 3,5% mensual. Ajá, bueno, estaría igualmente por debajo de la inflación, así como vamos por ahora, ¿no? Sí, eso, parte de la baja de tasas que está haciendo el gobierno para sañar el Banco Central es, sí, son tasas reales negativas para favorecer la licuación de los pasivos. Uno esperaría que cuando se produzca la salida del cepo, las tasas reales de los distintos instrumentos pasan a ser mayores que la inflación como para favorecer que inviertas el peso si no te pasas el dólar. Por supuesto. Juan, para vos, el Banco Central ¿se apresuró un poquito bajando tanto las tasas? Yo creo que no, creo que, digamos, el Banco Central lo que tenía que hacer es resolver los pasivos remunerados que van generando una bola de intereses y de emisión monetaria y que posiblemente las subas de tasas del año pasado se terminaban generando mayor inflación porque es como que se va haciendo una bola de emisión de pesos cada vez con mayor tasa y como va generando más inflación cada vez necesitas más tasa y así sucesivamente y al parar de eso empezando a bajar la tasa y bajar la emisión en dos genera creo que parte del proceso de desinflación que viene pasando si bien está muy asociada la recesión que hay que es brutal viene por ese lado y cada baja de tasa que se da y cada licitación del tesoro en la que los bancos migran sus tenencias desde central hacia el tesoro es un paso más en poder sanear la economía salir del cepo y final que ya se normalice todo perfecto para mí es correcto es correcto Juan te agradecemos mucho este contacto con Mix Económico y bueno estamos en línea cualquier otro lanzamiento que hagan nos avisan siempre la posibilidad de dar instrumentos y generar conciencia del mercado de capitales es importante ¿no? Bueno muchas gracias a ustedes y cuando quieran estarnos de vuelta gracias Juan Ignacio Alonso Head Portfolio Manager de SBC Fondos aquí en Mix Económico no te vayas